Parque Gerardo Barrios San Salvador Aquí enfrente tenemos al Palacio Nacional Aquí está el monumento Al gran General Gerardo Barrios Atrás está la Catedral de San Salvador Pero ya apagaron las luces Estaba bellamente iluminada Pero ahora ya la apagaron Y ya vamos ahora a las fuentes Aquí están las fuentes ¿Quién se va a bañar? Yo Aquí están los niños divirtiendo Pero para tomar su mano ¡Adi! ¡Para tomar su mano! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien bonito lo han dejado!